Bueno a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre el proyecto que está en boca de todos, que es Oasis Network. Y es que ha lanzado una serie de noticias bastante, bastante llamativas y tentadoras, también ha sacado un protocolo de lending, que el cual vamos a analizar hoy. Y también salimos nosotros como comunidad dentro de Oasis Network. Ahora os mostraremos dónde y por qué. Antes de empezar con el vídeo, permíteme recordarte, como siempre hago, que sorteamos 50 dólares, en este caso en el Token Rose, y lo que tienes que hacer para participar es comentar, darle al botón de like y suscribirte. Con eso ya estarías dentro del sorteo. Así que sin más dilación, ¡dentro vídeo! Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es analizar un poquito la gráfica de Oasis Network, ya que nos presenta una subida bastante tentadora. Y esto se debe principalmente a las dos noticias que vamos a leer a continuación. Pero es que hemos pasado desde el precio de 0.24, 0.23 aproximadamente, al precio de 0.27. Esto significa una subida en dos días de un más del 10%, prácticamente tocando el 14. Bien, hasta ese punto todo correcto. Oasis Network hasta hace poquito, hasta en 0.32, tiene tendencia bajista en el diario, pero sí es cierto que está corrigiendo. Está empezando a haber tendencia altista, sobre todo si empieza a romper estas medias móviles que vemos por aquí. Y luego en el semanal vemos cómo debería empezar a remontar, aunque sí es cierto que esta semana no ha empezado todo bien como debería. Esto debido a la caída que ha tenido el Bitcoin. Pero bueno, a nivel analítico así, ya sabéis que yo no me dedico principalmente al análisis técnico, pero bueno, no lo veo mal. Oasis Network a mí es que es un proyecto que me gusta bastante, así que yo nunca lo veo mal. Pero cuando tiene que bajar, yo os lo digo. Y de momento lo veo que va a estar estable en torno al rango, probablemente 0.31 y 0.24 y ha tocado esos dos suelos. De todos modos, tener mucho cuidado con esta zona, ¿vale? Con esta zona en torno a estas medias móviles, porque ahí se están formando muchas resistencias. Sí, continuemos con su Twitter y vamos a analizar un poquito las últimas novedades. Y es que van a salir dentro del hackathon, van a hacer otro mondón de hablar el tema de NFTs, de los nuevos NFTs, de Apex Club de NFTs dentro de la red de Oasis. Ya sabéis que dentro de todas las redes se pueden lanzar diferentes colecciones de NFTs que sean iguales a las que están en otras redes. Así que pues bueno, un poquito peculiar eso, que en este caso lo tenemos en todas las redes. Bueno, y ahora una de las noticias que para mí, a nivel personal, es la más importante. Y como muchos de vosotros sabéis, nosotros tenemos una comunidad privada en la que invertimos en preventas, por decirlo de algún modo, ¿vale? Entonces, vamos, un club privado de inversión, podríamos interpretarlo así. Y entonces nosotros colaboramos con Oasis Foundation, ¿vale? En Metamind Labs, que es su incubadora de proyectos. Y ahora han sacado una incubadora que es ya suprema, porque unen DAP Radar con Oasis Protocol. Y de hecho, si venimos aquí, bajamos. Esto se anunció este pasado miércoles. Y aquí vemos Oasis Foundation analizando que están contentos por trabajar con DAP Radar en la Oasis Accelerator. Y van a ofrecer acceso a mentorías a los siguientes proyectos. Y aquí está Flow Investments. Flow Investments es nuestro grupo privado de inversión. El cual estamos dentro y en el cual te puedes unir de manera privada, premium, pagando una cuota o de manera gratuita, ¿vale? Hemos trabajado con Astra, con protocolos, o sea, que hay un montón de proyectos con los cuales que hemos trabajado. Te invito a que le eches un ojo. Pero bueno, si quieres unirte al grupo gratis y estará el día de todo este tipo de noticias, te dejo abajo el link. No te olvides de eso. Importante, partners de Oasis Foundation oficialmente anunciado por ellos. Y de hecho, si venimos aquí a DAP Radar, que ya sabéis que es una de las aplicaciones más utilizadas a día de hoy para ver un poquito todos los rankings, porfolios, NFTs, games, novedades, etc. Que a mí personalmente es de las que más me gusta. Aquí tenemos, bueno, que han explicado que van a empezar a trabajar, a incubar proyectos y que hay una serie de partners bastante, bastante interesantes. Como son GSR, 1XK, bueno, 1KX, perdón. Simple Beto Capital Supporting Blockchain Ecosystem, que aumente de tal. Y aquí tenemos Band Protocol, ARKN y debajo de ARKN, que la verdad es que a mí me parece una locura estar aquí, está Flow Investment. Y aquí estamos, que les vamos a ayudar con todo el tema del marketing, con todo el tema de acercar la comunidad hispana al proyecto de Asis Network. Y la verdad es que es una oportunidad única. Y realmente estoy muy agradecido con vosotros, como comunidad que me sigue en el canal, como con la comunidad de Flow Investment, en Flow Público y todos. Así que si queréis uniros abajo en la descripción, uniros a los dos grupos de Telegram. Y pues bueno, esta es la noticia. Ahora la voy a interpretar un poquito más como analista, ¿vale? Como analista a nivel personal, yo lo que veo aquí es, Oasis Network está invirtiendo en incubar proyectos para lanzar más proyectos dentro de su red. Y por lo tanto, su red al tener más proyectos va a tener más funcionalidad y probablemente suba el precio así de Oasis Network. Es lo que percibo yo a nivel inversor, ¿vale? Que si una red o una mined tiene más utilidad, sube el precio. Y esto se puede, vamos, corroborar con esto, ¿sí? Ha salido, hace nada, Foundation Protocol, ¿vale? Foundation Protocol es un protocolo de lending lanzado dentro de la red de Oasis Network. El volumen, el TVL, que es el valor bloqueado en Oasis, ha aumentado, vamos, se ha triplicado prácticamente a lo largo de estos dos últimos meses. Algo muy, pero que muy positivo. Vemos como Valley Swap cada vez obtiene más valor y la gran mayoría también aumentan. Como viene a ser Genkeeper, que ya veremos a ver qué hacen porque aún no han sacado su toque. Guiño, guiño, ya lo entenderéis. Y, pues eso, va para arriba el ecosistema Oasis, pero es que además, si nos venimos aquí, tenemos el protocolo de lending que han sacado hace realmente muy, pero que muy poquito. Y vamos a meternos a analizarlo, ¿vale? Y es que un protocolo de lending, para las personas que no lo sepan, pues nos sirve a nosotros para apalancarnos de cierta manera y que nos dejen dinerico rico, ¿vale? Con una serie de condiciones y, de hecho, vamos a analizar un poquito su página web, ¿vale? Entonces, vamos a traducir Plataforma Integral para la Gestión de Activos DeFi. Tenemos aquí la serie de características y empieza a ganar interés. Aquí tenemos ROSE a un 1% API, ETHERIUM a 0.92, UST a 6.88 y aquí tenemos UST a 3.64. Está auditado directamente por Bellic y PexShield, que la verdad es que no sé muy bien. Tenemos que tener que, muy en cuenta que este proyecto no ha sido incubado directamente por Oasis, así que mucho ojo con este tipo de plataformas, ¿vale? Está auditado, está muy bien, jijijaja, pero mucho ojo por el futuro ya que muchos protocolos han sido hackeados, etc. Yo siempre advierto este tipo de cosas para que luego no os llevéis ninguna sorpresa. El protocolo de lending sirve principalmente, al menos por lo que yo tengo entendido, de dejar tus fondos ahí y que la gente pueda perder préstamos a un cierto interés y tú ese interés te genera unos rendimientos. Es bastante parecido a cómo funciona ancho el protocolo, ¿vale? De hecho, en el momento que se ha lanzado esto, pues bueno, tampoco ha conseguido mucho volumen, se ha quedado el top 3 de FII con 16 millones de dólares, que no está nada mal y vemos cómo Valyswap sigue encaminado a ser la mayor DAB desarrollada dentro de Oasis Protocol. Y bueno, luego si venimos aquí a su Twitter, que bueno, en este caso es el de Flow Investment, volvemos aquí a Oasis Foundation después de lanzar una serie de partners, tenemos pues aquí que DappRadar efectivamente ha confirmado que va a trabajar con ellos, que ya sabéis que prácticamente es donde se está en todo el tema de las Dapps, así que muy pero que muy interesante. Vemos cómo los proyectos NFT no paran de lanzarse nuevos. Y aquí de hecho tenemos una nota de prensa en la cual nos comunican el Paratime Development, la Wallet and Paratime Updates y Developer Platform. Entonces, si accedemos aquí prácticamente nos podemos encontrar con la hoja de ruta de Oasis Network que ha seguido a lo largo de estos dos próximos meses, publicado el 6 de abril, así que es información bastante, bastante nueva. Y aquí tenemos las mejoras notables, ¿vale? Os las voy a leer detenidamente porque me parece lo más importante ver cómo está el proyecto. Compatibilidad con el uso de API en Oasis Scan, ¿vale? Que ya sabéis que Oasis Scan es para ver las transacciones que se han desarrollado dentro de Oasis, con saldos, delegaciones, etc. Recurra GRPC cuando falla la consulta de información, ordenadores de validadores, o sea, esto está bien, se está corrigiendo. Array de información sobre el backend, fuentes de alojamiento propio para evitar filtrar información de privacidad a Google, esto es muy importante, ¿vale? Replazar los scripts de reacción, admite la creación de una variante de extensión al navegador para el código de la billetera. Del mismo modo, continuamos mejorando la Oasis Wallet, extensión del navegador. Fusionamos 7 solicitudes de incorporación y lanzamos la versión 1.40, ¿vale? O sea, han actualizado su wallet también. Están actualizando su Paratime, ya con 59 nodos ejecutando la Emerald Paratime a partir del 31 de marzo y 40 nodos ejecutando la Cifer Paratime. Algo muy, pero que muy tentador también, porque el tema del desarrollo de los nodos es muy importante para un desarrollo de una mainnet descentralizada. Luego, a nivel de las Paratimes, han agregado soporte, agregamos más herramientas para preparar y manejar paquetes, hemos mejorado el programa de transacciones, se ha agregado soporte... Bueno, lo típico un poquito es en general. Y actualizaciones de plataformas de desarrollador por Solidity, aquí tenemos una serie de cambios también que han ido añadiendo. La verdad, yo me quedaría con el tema de los nodos y con que se sigue trabajando. Yo agradezco mucho al equipo Oasis hacer estas notas de prensa, analizando, mostrando las correcciones, las correcciones que se van haciendo poco a poco, me parecen muy importantes dentro de los proyectos. Así que veremos hacia dónde nos va Oasis Network, ya que personalmente, al menos, yo opino que a largo plazo es uno de los proyectos que mejor está trabajando. Así que nada, chicos, os dejo este vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Acordaros suscribiros para participar en el sorteo, uniros a los grupos que tenéis abajo en la descripción para estar dentro de la comunidad que está oficialmente colaborando con Oasis Network, que pronto traeremos mejores sorpresitas para el canal y para vosotros. Así que nada, chicos, mandos un fuerte abrazo a todos, un saludo y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!